Hola a todos, para ustedes Fernando Figueroa de Asuanriete y hoy les traigo esta hermosa propiedad en el área de Kendal. Quiero que me acompañes para que vea todo lo que te ofrece esta casa. Bueno, cuéntenme qué les pareció esta preciosa propiedad de 2.400 pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños y además un espacio para ese familiar que tenemos, que queremos tener juntos, pero no revuelto, como decimos. Si estás interesado en esta propiedad, contáctame al 786-366-3490 para darte un appointment y que puedas ver esta linda propiedad.